Everything Lydia love when it's hot Turn to the city I broke a notch Got some old millies I keep me a notch I create Niggas in my grill tryna face me Cuando quiere? Yo la hostia I will travel across the world Searching far and wide ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Jarvis, close the mask. Jarvis, open the mask. That's the coolest thing I've ever seen. That's the coolest thing I've ever seen. Okay. Okay. ¡Gracias! 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 Esta noche quiero bailar sobre la arena ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!